...a mis padres, se apagana para dormir a unos padres. Es que básicamente uno se acuerda de cuando era muy, muy pequeño y los domingos era el único día que tenían libre ellos y mi hermana y yo nos levantábamos para joder a eso de las 7 de la mañana porque era cuando ponían los... uno de los secretos inconfesables que he tenido yo ha sido que yo he sido muy fiel y muy fan de la abeja maya y la abeja maya me la ponían a las 7 de la mañana que era la única... yo me acuerdo salir, salir, levantarme y me encontrar correr por un... vivíamos en una casa que tenía un pasillo muy largo y correr con mi hermana por ahí, de aquí para allá, de allá para aquí y salir mi madre con una exhalación con esa fuerza moral característica que tienen las madres que son como el Vaticano, no tienen ejército pero les da igual nana para dormir a unos padres esta canción, perdón, es que no quería hablar esta canción la hice para que ellos se durmieran y al final no lo he conseguido, nunca lo consigo siempre me ganar ahora sí y al final no he heldado otra canción, pas como el Vaticano, no quiere hablar y al final no lo he dejado que la canción la ее que mató es muy buena y al final no lo he dejado esta canción la canción la cabeza Y ellos me llamaron al orden, me soplaron la sopa, me dieron que aprendieras del zaparrón. Ellos me siguieron de puntillas, me derraron de portazón, y ellos se despistaron y te hiciste mayor. Se dejaron la luz apagada, tú creíste a capa y espada. Que sus ojos son tus mapas, que sus manos son tu abrigo, que su risa. Tu pulmón, tu pulmón. Ellos y este niño sin manos, brújulas con tu misma nariz. Se dejaron la luz apagada, tú creíste a capa y espada. Que sus ojos son tus mapas, que sus manos son tu abrigo, que su risa. Tu pulmón. Tu pulmón. Tu pulmón. Tu pulmón. Tu pulmón. Tu pulmón. Tu pulmón.